Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy estamos con un programa más de bromas telefónicas. Y tenemos a nuestra invitada, Katy, nuestra arma secreta. Hello, hello. Como ustedes saben, hoy va a ser un día súper divertido, hoy va a ser un día súper brutal. Y vamos a estar con las bromas telefónicas. Y usted que está ahí, sintonice con nosotros, que el día va a estar bien brutal, va a ser un día súper divertido. Entonces la idea es que ustedes se diviertan junto con las otras. Check it out. Entonces ya, en breve vamos a estar de verdad rompiendo súper dura. Y nos fuimos, mi gente. Check it out. Y ahora vamos a estar llamando a nuestra primera víctima. Está haciendo fraude con los full stamps. Y pues nada, vamos a ver qué pasa. Hello. Hello, is this Alyoski? Sí, llame Chimorita. Hello. Hello. Hi, we're calling from Immigration Services. Okay, give me just one second, okay? Okay. To speak Spanish, press one, now. To speak Spanish, press one, now. Buenas tardes, gracias por comunicarse con el servicio de migratorio. ¿Con quién tengo el placer de hablar? Mario, que un saludo. Hola, buenas tardes. Sí, les estábamos contactando porque me sale aquí en el sistema que está haciendo fraude con los full stamps. Sí, aquí me está saliendo que está solicitando muchos full stamps. Y pues eso no se puede hacer aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo que? No entiendo. ¿Cómo que solicitando muchos full stamps? No entiendo. ¿Solicitando muchos full stamps? No sé, está pidiendo muchos full stamps al mes. No, 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 no estará equivocado, mami, porque yo voy a los full stamps cuando se me acaban, cuando se me acaban. Yo no solicito muchos men y nada. A mí me dan lo que es los 180 de esos, normalmente a mí no me dan más. Ok, porque aquí me está saliendo que está usando mil dólares en full stamps y eso es algo... No, 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 ese no soy yo, mamá, miren, a ver. Yo me doy, no, 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 170, 180 mes más, nada. Pues entonces, es que no sabemos entonces si están robándole la identidad, porque aquí me sale que están usando los full stamps. A ver, me sale aquí... Sí, me sale mil dólares. No, mami, puede ser que me ha robado la identidad, porque yo no tengo mil dólares en el full stamp ni nada de eso. Yo nunca en la vida pude un mil dólares en full stamp. Ya. Llevo aquí una pila de año en este país, a más, nunca. Y fraude, menos que menos. No, no, eso no soy yo, mamá. Tenemos que... Tenemos que indagar entonces un poco más en eso, porque me sale que lo están usando en Walmart. No, ¿me entiendes? Porque me puedo buscar un par, yo no soy, ni soy yo. ¿Y usted no conoce a nadie que a lo mejor, no sé, le quieren robar los full stamps? No, no creo, mami, no, no creo. No creo, si yo apliqué... ¿Qué va a pasar con un agente? Hace poco fue que lo apliqué. Ok, deme un segundito, déjame pasarle a un agente, ¿ok? Para que pueda hablar mejor con él, ¿ok? Cómetelo. Sí, bueno, no, 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 que estoy bien. Ok. Cómetelo. Aló, buenas tardes, Aliecki. Aló, buenas tardes, bro. Soy yo, sí, llame. ¿Cómo usted está? ¿Cómo se encuentra la tarde por allá? Ah, bien, tranquilo, tranquilo aquí, haciendo una cosita, eso ahí. Luchando la vida. Ok, no, que estamos mirando aquí la computadora que está haciendo fraude con los futans. Dicen que el día de los... El día 25 de enero compraste demasiado futan en una gasolinera. Compraste como... No, mira, bro, ahora mismo me acosaron de sorpresa con eso porque yo no compro ajuste en gasolinera ni nada de eso, mi hermano. Sí, porque estoy mirando... La divertida. Estoy mirando que... ¿Cómo se llama? Deja, mira la computadora. Dice que compró cuatro libras de racismo plazano. Y yo te me están llamando, ¿no? No, aquí es una broma telefónica de parte de Gustavo. Gustavo, que vivo hablando. ¡Ay, Dios mío, soy yo, Gustavo! ¡Ay, Dios mío, tú eres! ¡Ay, Dios mío, tú eres! ¡Ay, Dios mío, tú eres! ¡Ahora mismo! ¡Ay, Dios mío, tú eres! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo, ahora mismo, tú eres esto! ¡Viran, ahora mismo! ¡Adiós, Kik! Ya, a ver, cogimos a... A la víctima. Ahora vamos a la siguiente víctima. Que también vamos a hablar de inmigración. Tú sabes que nosotros hablamos mucho de inmigración, que por ahí es donde se cogen más a las personas. ¿Me gustó? ¡Dile algo! No, es correcto. Y hoy tenemos también en el programa que está elegible, Edgar Calatayú, un amigo mío en lo personal. Entonces, chequerao, vamos a darle play. Edgar, vamos contra tu persona. Vamos allá. Y sigan disfrutando de nuestras armas secretas. Aquí tenemos a Katy, la intelectual de este segmento. Vamos. Hola, ¿es este Edgar? Sí, ¿quién habla? ¿Leo? Do you speak English? No. Let me get somebody to translate, ¿ok? Ok. For a representative in Spanish, press 1, now. ¿Sí? For Spanish, press 1, now. ¿Quién me llama? press 1, now. Coco. Buenas tardes, hablo con Edgar. ¿Sí? ¿Quién habla? Bueno, les estamos llamando del servicio de inmigración. ¿Sí? Sí, les estábamos contactando porque aquí en el sistema me sale algunos detalles que están fuera de orden. ¿Cómo cuál? Hay unos números aquí como que no... ¿Qué número? Hay unos números que no pegan en el sistema. Usualmente las personas siempre tienen una cierta cantidad de números. ¿Y el número de qué? ¿El número del social? ¿El número del social? Sí. ¿El número del social? Sí, a ver, ¿qué tiene de acuerdo? Tiene unos números raros que usualmente no los tienen las personas cuando nosotros les damos los números. Ok. Y quería preguntarle si usted fue el que llenó los papeles o consiguió a otra persona para que la ayudara a llenarlo. Verdad. No, 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 no. No, 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 no. Ok, porque entonces no entiendo por qué es que salen estos números fuera de orden. Y pues entonces, de esa manera... Mami, ¿de qué parte de Cuba soy vos? ¿De La Habana? ¿De La Habana? Sí. No, 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 está bien. No, pues me parece raro porque... Mami, va a empezar, yo no tengo socia, ¿viste? No, yo sé, está en los trámites del social que me sale aquí en el sistema. Sí. Sí. Entonces por eso lo estoy contactando. ¿Verdad? ¿Dónde está la oficina? Para ir yo, para allá. Mami. No, en la oficina no estamos porque lo estamos llamando, o sea, estoy trabajando desde la casa. Pero no, pero es que eso son cosas que yo quiero ir para allá a hablar, ¿me entiendes? Ok, bueno, le molestaría que le explique el problema que está sucediendo. Ok, dime. Ok, lo que pasa es que los números no están concuerdos y entonces no lo podemos mandar el social. No sé si quiere hablar con otra gente para que le explique mejor. No, yo voy para allá. Ok, dame un segundito, dame un segundito, ¿ok? Yo voy para allá, yo voy para la oficina. Déjeme trasladarle un momentico, ¿ok? Pero ¿cómo voy a decirle? Yo voy para la oficina, ¿ok? Yo voy para la oficina. Suave, suave, suave. Hola, Edgar Calatayul, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, men. ¿Cómo usted se encuentra en el día de hoy? Es que todo bien, todo bien, papá. Todo bien, ¿no? Que aquí la señorita me estaba diciendo que tiene como un problema como de venir a la oficina. ¿Usted quiere unos puños o cómo es? Un puño. De ir a la oficina con unos puños. Me mando que pate y pate y pate y pate y pate, papá. Yo soy de Gamoway, pero... De Gamoway, papá, y de Florida. De Florida, mi hermano. Oh, qué bueno, papá. No, te estoy diciendo porque lo vi como que un poco de guaperilla. Es Gamoway. Es una bruma aquí, el show Monarca con Gustavo. Es Gamoway. 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 Gamoway. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hablo con Pablo. ¿Quién me habla? Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Vengo de parte de una amistad que me dijo que usted se dedica a lo que es la remodelación, ¿correcto? Correcto. ¿Cómo tal? ¿A qué te dedicas? La remodelación completa lo que es todo, cocina, baño, todo, rizo. Correcto. Mira, yo vivo aquí en la ciudad de West Palm Beach y tengo una casa muy grande. Pero yo lo que necesito es como que hacer como un gogo dentro de la casa. Ok. Entonces, necesito personas así porque me hablaron muy bien de ti. Entonces, lo que más quiero invertir dentro del hogar es en tu. ¿De qué grosor quieres tú? Bueno, no es tanto el grosor, sino la cantidad de tubo que quiero en la casa para bailar. Ya. Entonces, como tal, yo le bailo a mi esposo y entonces ando buscando un tubo bien gordo. Ya. Bueno, vamos a estar maldado. ¿O qué es lo que vas a hacer hoy? No, pero la idea es que tú hagas lo que es la labor del trabajo. Pregunta de dónde hago. ¿Lui, vas a estar bailando también? Jajaja. 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 la familia ya estamos llegando y al final del programa y hoy es un día súper divertido este es el segmento el cual estamos trabajando esto es un experimento y la chica más importante de nuestro programa es la única que tenemos por supuesto no tenemos más ninguna otra chica tenemos a gary que es nuestra alma secreta vamos a seguir con las bromas vamos a seguir aplicando por este tema vamos a seguir haciendo cosas bien brutales entonces ya estamos en el final del programa espero que les guste el programa no dejen de compartir nos vende al sulai y no dejen de apoyar a la calle ok bendiciones dios me los bendiga y ahora si estamos llegando al final del programa no es el final pero estamos hablando final chiquera mente mario les mando salud ok chao bye 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 Gracias por ver el video.